La quebrada de Huaycoloro en el extremo oeste de la ciudad de Lima condujo un huayco que inclusive llegó a apenas escasas cuadras de la plaza de armas de la mismísima capital de la república. Ese fatídico día, las cámaras de América Televisión estuvieron presentes en el lugar de los acontecimientos y produjeron el siguiente informe que les presentamos a continuación. Hace 24 años el país se enfrentó al fenómeno del niño que impactó al agro y la pesca, impactando en la inflación. Aunque dicho año también fue de la crisis financiera, ésta se reporta en la segunda mitad de 1998. Catalogada como la mayor inflación en la historia del Perú, esto se dio en el gobierno de Alan García Pérez. Así que por ello en este video hablaremos más a fondo sobre esta historia. El imparable ascenso de una prista precoz y carismático Perteneciente a una familia de clase media, con inquietudes intelectuales y estrechamente ligada al histórico Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, cuando Alan García nació, el 23 mayo de 1949 en Lima, en tiempos de la dictadura militar del general Manuel Apolinario Odría, su padre, secretario de organización del partido, se encontraba cumpliendo condena por su militancia política en la cárcel limeña de El Sexto. Carlos García Ronceros, contable de profesión, vio a su hijo por primera vez ocho días después de su nacimiento. Fue mostrada por su esposa, Nita Pérez Rojas, gracias a que ésta fue autorizada a mostrárselo en la prisión, pero a este fugaz encuentro le siguieron cinco años de separación. El niño y su hermano dos años mayor, Carlos, fueron criados por la madre, aprista de toda la vida y fundadora de la sección del partido en Camaná, en el departamento de Arequipa, donde doña Nita se instaló con sus hijos. En estos años en que el padre se encontraba en la cárcel, la familia salió adelante con los ingresos obtenidos por la madre como maestra de escuela. Tras obtener Carlos García la libertad, los cuatro se fueron a vivir al distrito limeño de Barranco. Siendo alumno de primaria en el Instituto Experimental 1 de Barranco, Alan continuó la tradición familiar. Se unió a la juventud aprista peruana, JAP, y a los 17 años, cuando cursaba la secundaria en el Colegio Nacional José María Eguren, recibió el carné de militante. Ya en esta época destacó por su capacidad de expresión oral y escrita, lo que le valió ganar varios concursos de recitación y redacción. Poco menos que destinado a ser político, el joven candidateó al cargo de alcalde escolar y en cuarto de secundaria representó a la célula de la juventud aprista peruana, JAP, en Barranco. Hasta este punto del video quiero informar que el APRE ya había sido creada previamente. Este lo constituye el Movimiento Obrero Estudiantil del 23 de mayo de 1923, en Lima, Perú, liderado por el abogado e intelectual peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, a los 28 años, en defensa de la libertad de culto, protestando por la intención del gobierno de Augusto Béleguía de consagrar la República del Perú al sagrado corazón de Jesús. Aunque en primer lugar su vocación era extraordinariamente ambiciosa ya que pretendía convertirse en una fuerza de implantación no solo a nivel del país sino a nivel continental, pero solo en este país andino alcanzó el estatus de formación mayoritaria sin renegar de la sigla original, convirtiéndose de hecho en el primer partido de masas de Sudamérica. El movimiento se forjó en las universidades populares González Prada por la jornada de las 8 horas, invocando la unión de los trabajadores manuales e intelectuales. Se puso en marcha en Lima el 21 de septiembre de 1930 como partido aprista peruano, PAP, la agrupación pasó a ser conocida indistintamente con las dos siglas. Alan García en sus campañas electorales mostraba un origen radicalmente antioligárquico, puesto a que expresaba a que estaba en contra de un sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. Alan se mostraba como antiimperialista y apoyado en las clases obreras que encontraron atractivo su discurso revolucionario no marxista, pues un país difícil como es el Perú, que históricamente ha sido empobrecido y mal orientado por muchísimos años y que es posiblemente el país más pobre y con mayor injusticia de nuestros países latinoamericanos. Cuando llegamos al gobierno en 1985 teníamos muy poca producción, muy poco empleo. Nosotros lanzamos una iniciativa, hay que aumentar el salario de la gente, porque la gente tiene que comer, y hay que aumentar el empleo y aumentar la producción. Y eso solo se logra dejando de pagar la deuda para aplicar ese dinero a la producción. Y eso fue lo que hicimos. Y el país creció en los años 85, 86, 87. Pero después de tres años de crecimiento, gracias a dejar de pagar la deuda, nuestros empresarios, que eran los que recibían las utilidades de ese crecimiento, seguían enviándolas al extranjero. Entonces planteamos nacionalizar la banca para controlar el manejo del dinero y el uso del crédito. Y allí se abrió una lucha, una guerra política, económica en contra del gobierno. Los grandes grupos oligárquicos que en todo país existen, que se la llevan todas, iniciaron una descarnada guerra contra mi gobierno. Con los años el APRA evolucionó hacia un reformismo de inspiración socialdemócrata de más amplia base, el cual, pero pese a ello, no tuvo problemas o criticaba a las formas populistas y de culto a sus jefes ni terminó de clarificar sus principios ideológicos que en la mayoría de casos eran contradictorios. El aprismo de la segunda mitad del siglo XX presentaba algunas semejanzas con otros movimientos nacional populares. El izquierdismo que solía adjudicarse al APRA distaba de ser evidente en muchas ocasiones. En 1967 García emprendió estudios de letras y derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, prestigiosa Casa de Estudios de Lima, y en 1971 completó la licenciatura jurídica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, igualmente en la capital peruana. La matrícula en la PUC fue aconsejada a García Poraya de la Torre, que ejercía sobre el futuro presidente una tutela casi paternofilial, ya que lo conocía desde pequeño, cuando frecuentaba la Casa del Pueblo, la sede principal del partido en Lima, y su domicilio privado, Villa Mercedes, para escuchar sus discursos y empaparse de sus palabras. Por palabras del mismo García en una entrevista concedida con motivo de su postulación presidencial en 2006, indicó que profesaba al caudillo del APRISMO una admiración reverencial, digna del semidios. Por otro lado, el gobierno de facto nacional revolucionario del general Juan Velasco Alvarado de aquellos años, aupado al poder en el golpe de Estado militar de octubre de 1968, había traído otra etapa de proscripción de las actividades partidistas. Así que García, por indicación de sus jefes de fila, muy interesados en consolidar el currículum académico, partió del país para ampliar su formación en Europa. Corría septiembre de 1972. Primero, García asistió a un curso de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, donde defendió con éxito una tesis sobre derecho constitucional comparado ante un tribunal del que era miembro el catedrático Manuel Fraga, exministro de los gobiernos de Franco y futuro jefe de la oposición conservadora en la España democrática. Aquí les menciono un dato que para muchos era de desconocimiento. Alan vivió unos meses en Ginebra, Suiza, donde trabajó como obrero para poder sobrevivir y obtener ingresos. En 1973 continuó los estudios en la parisina Universidad de la Sorbona y se sacó un posgrado en sociología. Durante unos años, García residió en la capital de Francia en compañía de su primera esposa, Carla Buscaglia, una mujer peruana bastante simpática con la que tuvo a la primera de sus seis hijas e hijos, llamada como su madre, Nita. Posteriormente se divorció y contrajó matrimonio con una argentina llamada Pilar Ñores, estudiante de economía e hija del rector de la Universidad de Córdoba del país sudamericano, a la que había conocido en un seminario sobre sociología y desarrollo celebrado en Madrid en 1975. De este matrimonio nacieron cuatro hijos, Josefina, Gabriela, Luciana y Alan Raúl. El derrocamiento de Velasco por el general Francisco Morales Bermúdez en agosto de 1975 principió una etapa de moderación ideológica en un gobierno que continuaba llamándose a sí mismo revolucionario y de transición a la restauración democrática, permitiendo a los partidos reorganizarse. A finales de 1977 García estaba matriculado en el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina de París cuando Haya de la Torre le instó a que se integrara en la actividad política peruana, ante la perspectiva de la devolución del poder a los civiles por los militares. Una vez retornado al país, García se convirtió el 18 de junio de 1978 en uno de los candidatos apristas elegidos en las urnas para integrar la Asamblea Constituyente, cuya presidencia, en tanto que el jefe de la fuerza más votada, le fue otorgada a su mentor. En esta campaña electoral el todavía veinteañero recibió el bautismo como orador de masas de la mano de Haya de la Torre, quien se había percatado mejor que nadie de las innatas cualidades políticas de su devoto discípulo, capaz de encandilar a la audiencia con arrolladores discursos llenos de retórica y acentos mesiánicos en la mejor tradición aprista. Pero no sólo contaban las habilidades dialécticas. De entrada, causaban sensación su juventud, sus 193 centímetros de estatura, su lustroso cabello negro y su indumentaria atildada, conformando un porte de galán latino como no se recordaba en este país acostumbrado a ver en el poder a grises políticos maduros, a caudillos vetustos y a generales de uniforme. García ejerció brevemente la docencia en su especialidad jurídica en la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, un bastión académico del APRA, aunque sus auténticas dotes brillaban en la política profesional. Consagrado como un orador magnético y fogoso, y como un hábil sintetizador de los contenidos populistas habituales pero con una imagen moderna de pátina norteamericana o europea, García era señalado por doquier como el delfín oficioso del anciano fundador del APRISMO, quien terminó promoviéndole al puesto de secretario nacional de organización, el mismo que había ocupado don Carlos García, poco antes de su fallecimiento, acaecido el 2 de agosto de 1979 a los 84 años de edad. Entonces, la jefatura orgánica del movimiento la asumió el sexagenario Armando Villanueva del Campo, dirigente experimentado y bien avenido con García. Las elecciones generales del 18 de mayo de 1980, primeras en 17 años, permitieron a García proyectarse en la política nacional como el cabeza de lista del APRA por Lima para la Cámara de Diputados del Congreso, donde el partido, con el 26% de los votos y 58 escaños, quedó en segunda posición tras Acción Popular, AP, la formación de derecha moderada que conducía el expresidente de la República, Fernando Belaúnde Charre, quien fuera depuesto por los militares en 1968. En las presidenciales, Belaúnde batió a Villanueva del Campo, que no pudo remendar el desgarrón electoral ocasionado por la desaparición de Haya de la Torre. Mientras la vieja guardia del partido se desprestigiaba ante la opinión pública por las peleas que ensarzaban a las facciones izquierdista de Villanueva del Campo y a la conservadora de Andrés Thompson de Scurra, García traía todas las miradas por su vehemente oposición parlamentaria al gobierno acciopopulista. El APRA, preocupado por su futuro, concentró todas sus esperanzas en un García apenas adentrado en la treintena, tal que empezó a conferirle responsabilidades internas. Confirmado por el decimosegundo Congreso en la Secretaría Nacional de Organización en octubre de 1979, el XVIII Congreso, celebrado en agosto de 1980 en una atmósfera de tumulto y división, le designó presidente de la Comisión de Ideología y Doctrina en sustitución de Luis Alberto Sánchez Sánchez, un dirigente alineado con las tesis moderadas de Townsend. En 1981 cesó como Secretario Nacional de Organización y en el XV Congreso, celebrado en octubre de 1982, desplazó al debilitado Villanueva del Campo en la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional. Con este último ascenso, García asumió el liderazgo efectivo del APRISMO, pero la galopada no se detuvo ahí. El doctor en Derecho se aprestó a hacer el recorrido final que, si era la voluntad de los electores, tendría como meta la presidencia de la República. En febrero de 1984 fue proclamado candidato del partido para las elecciones presidenciales de 1985 en una votación primaria abierta a todos los afiliados que terminó, convirtiéndose en un referéndum sobre su persona por la retirada a última hora de su único rival, el abogado y diputado Javier Valle Riestra, quien contaba con el apoyo de Armando Villanueva y del influyente alcalde de Trujillo, Jorge Torres Vallejo. Entre otras cosas, Valle acusaba a García de poner en peligro la posición izquierdista del partido con su imagen cesarista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!